Hola, estamos muy contentos de tenerlos de nuevo por acá, esperamos que se encuentren muy bien y si ustedes son nuevos por este canal les invitamos a que se suscriban, dejen su like, su comentario y compartan este video, yo soy Irma López, sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Ingrid su canal favorito, una sonrisa de esperanza chapina y queremos comentarles que venimos a visitar a la pareja que pues gracias a Dios ha recibido muchísima, muchísima, muchísima ayuda y pues hoy venimos de parte del amigo mexicano gracias a Dios pues él tocó corazones, esta historia la verdad que es muy conmovedora y pues hoy venimos a entregar esta ayuda de que el amigo mexicano mandó 1879 quetzales y pues ya gracias a Dios él nos dijo verdad, él se comunicó con Ingrid y le dijo que le compramos la medicina y le dejáramos 500 quetzales, entonces eso es lo que vamos a hacer y pues acá nos encontramos en el barrio de La Bolsa ahí pues como ustedes pueden ver y observar por allá está San Luis allá es una vista muy muy preciosa la verdad no nos podemos quejar de ello, creo que muchos de ustedes lo ven y son de acá de San Luis queremos mandarles saluditos especiales a todas las personas que son de acá de San Luis a los suscriptores que sabemos que nos ven desde detrás de esta pantalla entonces que más los invito a que nos sigan acompañando vamos a ir a visitar a la pareja a bendecirlos, entonces nos vamos bueno pues ya nos encontramos acá con esta pareja verdad que gracias a Dios ustedes pudieron ya conocer el caso de ellos y gracias a Dios ya les vino ayuda y ahora venimos a entregarle otra ayuda verdad entonces la verdad que estamos muy contentos ya que hoy también la mamá de Ingrid nos acompaña pues le agradecemos a ella porque ella siempre da de su tiempo siempre aparta para acompañarnos y que Dios siga bendiciendo su vida a cada uno de ustedes estamos muy felices porque venimos acá de nuevo verdad a visitarlos entonces nos podrían contar cómo han estado pues gracias a Dios aquí siempre lo mismo caminando, amaneciendo lo mismo porque en el caso mío cada vez yo tengo medicina paso tranquilo y usted cómo ha sido? pues gracias a Dios pues días buenos días malos y gracias a Dios que estamos caminando verdad y ya la enfermedad ya como nos ha avanzado mucho y ya solo es para mantener la medicina y pero mientras que Dios nos da vida pues aquí estamos y gracias a Dios va que Dios nos tiene levantado y ya son mis palabras y usted cómo ha estado? todo bien gracias todo bien nos alegramos mucho de que estén bien como dicen verdad quizá dependiendo de una medicina pero hemos estado bien han estado bien entonces pues déjenme contarles que hoy venimos de parte de un suscriptor del canal y pues él también tiene un canal que se llama El Amigo Mexicano él se comunicó con Ingrid y nos y le hablaba verdad le conmovió él preguntaba cuánto costaba la medicina y él estuvo en ese pendiente entonces gracias a Dios nosotros pues fuimos a averiguar y todo y la medicina se consiguió se compró y se trajo así como él lo pidió así se va a hacer verdad entonces yo ahorita voy a hacer la entrega de esta medicina le voy a hacer la entrega de la primera medicina que se llama Profaxim este le cuesta 720.25 centavos se lo voy a entregar acá a ella está este Proderal está también el Vivitar y le trajimos una cajita de la Cix entonces se lo voy a entregar y también gracias si quiere lo metemos acá para que no le cueste tenerlo ahí también gracias a Dios fue la mamá de Ingrid pudo conseguirnos el botecito que era lo que más creo que me estaba costando conseguir porque en las farmacias pues no las venden no las encontramos ya que esta es medicina natural entonces gracias a Dios pues ella también se tomó el tiempo de poder conseguirnos este botecito que es control para la diabetes que es para el señor entonces eso lo voy a entregar acá y también el suscriptor el amigo mexicano nos dijo que aparte de poder comprar la medicina ¿verdad? le entregáramos a ellos 500 quetzales entonces yo le voy a hacer la entrega de ese dinero en estos momentos 1, 2, 3, 4, 5 entonces yo le voy a dejar aquí el tiempo a ellos para que ellos se puedan expresar agradecerle ¿verdad? muy buenos días aquí es acá va a ser al mediodía pero le agradezco de todo corazón con su ayuda por mandar la medicina porque cuesta comprar la medicina son medicinas caras entonces Dios le bendiga Dios que lo proteja Dios que lo siga bendiciendo con su ayuda le ruego mucho a Dios para que Dios lo siga bendiciendo gracias la verdad es que si es conmovedor ¿verdad? que uno sin pensarlo recibe ayuda de otras personas que uno nunca se lo imagina y de verdad muchísimas gracias amigo mexicano y le voy a dar el tiempo aquí al señor pues yo le agradezco mucho por la ayuda y Dios que lo guarde porque ustedes se conduelen con nosotros nosotros si lo necesitamos y yo le agradezco mucho y Dios que lo guarde Dios que le dé salud por por lo que ustedes nos están ayudando en el sabor y Dios me lo bendiga y esas son mis palabras de verdad amigo mexicano no hay palabras para poder agradecerle pues créame que parte de nosotros creo que no va a recibir nada pero del creador y del que está allá arriba usted va a recibir esas bendiciones va a recibir la fuerza que necesita para seguir trabajando yo la verdad no no lo conozco tampoco creo que de los que estamos acá no lo conocemos pero lo bendecimos y esperemos que todo lo que haga en su vida diaria pues le salga bien verdad le salga bien que tenga salud que tenga fuerzas para seguir adelante porque a veces lo que necesitamos también es la fuerza verdad cuando estamos jóvenes todavía todavía no hemos llegado que a los 60 años creo que tenemos todavía esa fuerza para poder seguir trabajando entonces que Dios lo bendiga muchísimo le agradecemos de todo de todo corazón por esta ayuda que le ha mandado a esta pareja entonces no sé si usted quisiera dar algunas palabras ahí se va a dirigir bueno muy buenos días al al suscriptor que tuvo misericordia de esta pareja verdad Dios el que le tocó su corazón siempre del primer video que se le vino a tomar a ellos verdad como yo los conozco les tengo cariño a ellos y entonces yo le estuve pidiendo a Dios yo estuve orando aclamando a Dios que Dios tocara corazones como así fue y gracias yo sé que Dios le va a bendecir muy grande esta ayuda que le mandó esta pareja de esposos que están puros solitos sin familia verdad como ellos dijeron verdad que el único hijo le quitaron la vida a la gente verdad pues ellos quedaron solitos pero yo sé que Dios no los va a dejar Dios va a estar con ellos a todo momento de día y de noche Dios está con nosotros entonces Él nos los deja Él los cuida los guarda y Él va a tocar va a seguir tocando corazones todos los suscriptores que están viendo van a mirar este video primeramente Dios ellos sientan ese deseo de ayudarle porque muchos lo necesitan no tienen familia no tienen nada entonces esperamos en Dios que Dios les ayude y Dios bendiga a esta persona que está ayudando a esta familia con la medicina y los centavos que mandó pero Dios le va a pagar al triple le va a pagar no va a hacerse lo mismo Él va a recibir más bendición de todo lo que dio porque así es porque Dios bendice al dador alegre dice la Biblia y entonces son demás hay que esperar en Dios yo sé que ninguno de nosotros podemos pagar pero Dios sí paga y Dios me les bendiga solamente son mis palabras muchísimas gracias por esas palabras y la verdad es que nosotros nos sentimos de verdad muy felices cada vez que viene ayuda para las personas que nosotros los casos que tenemos estamos muy muy felices porque de verdad es algo que quizá a veces nosotros quisiéramos darle de todo a todos pero a veces no 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 podemos y pues muchísimas gracias a todas las personas que me ayudan especialmente al amigo mexicano muchísimas muchísimas gracias por esta bendición que hoy usted hizo llegar yo sé que Dios es el que tocó corazones y Él lo está usando a usted de esta manera increíble entonces de verdad muchísimas gracias y pues creo que ya nosotros nos vamos a pasar a retirar de acá ya les entregamos esta ayuda muchísimas muchísimas gracias creo que no me voy a cansar de decirle gracias entonces no olviden suscribirse comentar dejar su like su comentario ya dije verdad su comentario compartir este video con sus familiares si usted puede mandárselos por whatsapp por messenger por instagram lo puede hacer de verdad lo puede compartir de muchas maneras y a través de su facebook de sus redes sociales también lo puede hacer e incluso también por tiktok si usted desea hacerlo verdad entonces de verdad usted nos ayudaría muchísimo a llegar a más personas para seguir recibiendo más ayuda entonces que Dios me los bendiga muchísimo gracias por estar aquí hasta el final y nos vemos pronto gracias 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 por ver el video.